Hola a todos, bienvenidos a Reporte 1.0. Ya saben que aquí todos los martes tenemos las mejores noticias de la tecnología y el mundo big. Y hoy particularmente tenemos noticias muy interesantes, muy calientitas y pues comenzamos. Y a un lado Marvel, porque adivinen ahora quién viene con su propio universo cinematográfico. Nada más y nada menos que PlayStation. Sony está listo para incursionar en los universos cinematográficos con el lanzamiento de PlayStation Studios, productora que se dedicará a adaptar para la televisión y el cine las propiedades originales de PlayStation. Marvel ya comprobó, así no queda lugar a dudas, que los universos cinematográficos son un negocio súper jugoso. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre salgan muy bien. Recordemos, por ejemplo, el Dark Universe de Universal Studios, que terminó siendo un fracaso con su última película de la momia, de la que sale Tom Cruise y esto. Bueno, aquí ese es un mal ejemplo. Pero también recordemos que este sería el segundo intento de Sony por incursionar en esta industria de los universos cinematográficos. Ya lo habíamos visto con las películas del sorprendente Hombre Araña. No sé si se acuerdan de esta franquicia de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y ahora, pues yo creo que este proyecto de PlayStation Studios suena muy prometedor. Mientras tanto, pues crucemos los dedos y pues que nos cuentan en los comentarios qué propiedades de PlayStation les gustaría ver en la pantalla grande y en la pantalla chica. A estas alturas creo que ya todos nos enteramos del veto de Huawei. Ahora lo importante es saber que este ya tiene fecha. Luego de que Donald Trump incluyera a Huawei en la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos, varias empresas han roto relaciones comerciales con la compañía, entre las que destacan Google, Intel y Qualcomm. Ahora la pregunta es, ¿cuándo comienza este bloqueo? Pensando un poquito en los muchos usuarios que tienen un equipo Huawei y que la verdad es que nivelen el entierro porque definitivamente los más afectados siempre van a ser los usuarios. El gobierno de Estados Unidos decidió pues aligerar un poquito estas restricciones y le concedió una licencia temporal a la empresa. Esto quiere decir que le quedan 90 días para operar. Es decir, el 19 de agosto de 2019 es la fecha a la que entrará en vigor este bloqueo. Pero un momento porque no todo está perdido. Ya se revelaron los primeros detalles de lo que será el reemplazo de Android en los teléfonos Huawei. La empresa lleva trabajando en su propia alternativa desde 2012. El nombre clave del proyecto es Humming OS y se trata de un sistema operativo basado en Android Open Source Project, que es de código abierto, lo que lo haría compatible con las apps de Google. A nosotros nos sigue sorprendiendo como los de Huawei siempre están un paso adelante, o hasta dos, o hasta tres, o muchísimos en este caso. Incluso en las pasadas horas declararon que se encuentran perfectamente bien preparados para esta situación, que el gobierno de Estados Unidos los ha subestimado y que ellos confían plenamente en que van a salir adelante, aún a pesar de este veto comercial. Incluso Huawei está tan confiado que este martes su segunda marca, que es Honor, lanzó una nueva familia de teléfonos. El Honor 20, el Honor 20 Pro y el Honor 20 Lite. Y ahora noticias más alegres, más emocionantes, porque se filtró la demostración en video de la próxima PlayStation 5. El periodista Takashi Mochizuki tomó un video para comprobar el poder de la nueva consola durante una reunión con los accionistas de la compañía. El videojuego muestra fue Spider-Man de 2018, y el punto era enseñar que la nueva máquina es capaz de cargar información velozmente. Este video mostró que la PlayStation 4 Pro requiere un tiempo de carga de 8.1 segundos, mientras que la nueva PlayStation 5 solo requiere 8 décimas de segundo. Esta nueva consola, que aún no tiene nombre, pero que en los medios le llamamos PlayStation 5, incorpora un disco duro que acorta los tiempos de carga, de forma que la renderización de un mundo abierto puede suceder al instante. Todo el mundo sabe que los gatos son los monarcas absolutos del internet. Incluso aquí, en Biond, han sido los protagonistas más de una ocasión. Y hoy no es la excepción. Y sí, los memes más populares del momento son los gatitos que lloran porque Google les diagnostica cáncer. Y sí, es muy triste, pero hoy le vamos a dedicar este espacio a uno de los gatitos más famosos y legendarios del internet. Y por si fuera poco, precursor de todos los memes felinos que conocemos al día de hoy. El pasado 14 de mayo falleció Grumpy Cat, el primer gato viral de la red. Sus dueños dieron a conocer la noticia a través de un comunicado publicado el 17 de mayo en todas sus redes sociales oficiales. Así es, en pleno Día Internacional del Internet. Y nuestros corazones se llenaron de profunda tristeza digital. Grumpy Cat en realidad era una gatita hembra llamada tartar sauce, lo que quiere decir salsa tártara. Y ella no estaba enojada, no estaba triste, no odiaba el mundo. En realidad simplemente nació con una deformidad en su carita. Y según sus dueños, ella era súper amorosa, juguetona, cariñosa. Y esa carita preciosa de la que todos nos enamoramos en internet consiguió nada más y nada menos que 8.5 millones de seguidores en Facebook, 2.5 millones de seguidores en Instagram y millón y medio en Twitter. Y no solo ahí, toda la mercancía, la franquicia que se generó alrededor de su personaje recaudó más de 100 millones de dólares. Nada mal. En sus 7 añitos de vida, Grumpy Cat creo que logró mucho más de lo que nosotros haremos en todas nuestras vidas. Y la mejor manera de honrar la memoria de la muy querida Grumpy Cat es por supuesto con algunos de sus mejores memes. Estamos seguros de que las risas que nos regaló durarán para siempre en la memoria de todos los que usamos internet. Y ahora sí, llegamos a los comentarios. Vamos a comenzar con el de Pamela Ortiz que dice Si puedes comprar el OnePlus por AliExpress o en grupos de Facebook. Ando pensando en comprarlo. Lo que dice nuestra amiga Pamela es completamente real. También hay otros sitios como Gearbest donde lo pueden conseguir. Así que hay opciones, sí pueden conseguir el OnePlus nuevecito. Pero agua es con la garantía, ¿eh? Ah, eso sí. No te la van a hacer válida si la compras. Pues si no es a través de un distribuidor oficial y pues aquí no tenemos. Entonces ustedes ya saben, si lo toman o lo dejan. Y nuestro amigo Elscart nos escribe Su playera está en binario y dice Hay 10 tipos de personas. Muy bien, aquí alguien le puso pausa y tenía mucho tiempo libre. Y pues sí, aquí dice hay 10 tipos de personas. Y en la parte de atrás dice Las que saben binario y las que no. Si entendieron el chiste, increíble. Y si no, pues... Ni cómo ayudarles. Willy Ojeda nos escribe Qué mal por WhatsApp. Mejor me voy a Telegram. Jaja. Me mandas un saludo y un beso. Y sí, o sea... WhatsApp, parte de Facebook, Llenos de escándalos de privacidad Y brechas de seguridad Y bla, bla, bla. Pues sí, muchos decimos que nos queremos pasar a Telegram Pero bajamos la app y en realidad no la usamos. O sea, así esas relaciones tóxicas Que luego tenemos con nuestras apps. O sea, bien dijo incluso en estos últimos días El cofundador de Telegram Que WhatsApp nunca ha sido un lugar seguro En los 10 años que ha existido. Entonces, pues... Eso creo que sí levanta unas cuantas alertas por ahí. Y por último, nuestro amigo RHM nos escribe No me considero nerd ni experto en la tecnología Pero me gusta mucho este canal En especial, Reporte 1-0 Y ese es todo el chiste de 1-0 La tecnología no es complicada Aquí nos encanta explicársela Nos encanta llevarles las noticias A los que sí nos siguen muy de cerca en estos temas Pero también si no conoces Y no estás muy metido Pues también puedes aprender algo Entonces, qué bueno que haya de todo un poco Dentro de nuestros seguidores. Bueno amigos, esto fue todo por hoy Que nos dejen en los comentarios de paso Qué creen de todo este drama y caos De lo que está pasando con Huawei Si creen que vaya a salir adelante Si está bien que estén tan confiados o no Y bueno, los espero el próximo martes Con más noticias Esperemos que ya se sepa más al respecto Y no olviden que si quieren merch de 1-0 Vayan a nuestra tienda oficial en Kichink.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!